Y estamos en la casa de Pepe Pancho. Así es, estamos en la casa de Pepe... ¿Qué tal, Dave? Pepe Pancho. Como cualquiera está aquí. Y como es una gran persona, tiene una gran puerta para entrar a su casa, y el timbre, pues, un gran timbre. ¿Eh? Tindón, dice el timbre. Claro. Ya no vamos a hacer el chiste del mandador. ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, Dave! ¡No, no, no! Así, ¡uh! No tiene un mayordomo. Pepe Pancho, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Turco. Nuestras luces, la estatua de la libertad. Andy Pande. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Pase, contento. Ya estás adentro también. No puedes decir que no. Bueno, venimos a molestarte. Venimos primero a conversar contigo, y después proponerte algo totalmente decente. ¿Sabes? Sí. Para indecencia teníamos otros programas, ¿no? Pasados las 12 de la noche, pero eso es otra cosa. Y listo, podemos pasar. Muy bien. Ya pasamos, ¿no? Sí. ¿Y aquí qué tienes? Todos los recuerdos, ¿no? Todos, fotos. Las portadas de estadio. Estadio. ¿A qué estadio nos debería estar pagando nosotros? Tengo una pregunta. Tienes tres buzos y los tres verdes. Los tres verdes. ¿Por qué el verde? Bueno, se dio. ¿Coincidencia? Coincidencia. Coincidencia. Se dio coincidencia. ¿Tú escoges el color? Porque son momentos diferentes, ¿no? No, pues están como parecidos. Bueno, es cierto. Ese clasificamos al primer mundial, ¿no? En el último partido con Uruguay. Este fue uno de los últimos partidos con la selección. Ese es el que quedamos campeón de América. ¿Pero tú escoges el color de los buses o es como...? Preferentemente, sí. Preferentemente, sí. Intento que siempre... Bueno, coincidencialmente al principio eran verdes, pero ya después me identifiqué mucho. Claro. O sea, este buzo fue ese partido de... ¡Sáquenla cabienes! ¡Sáquenla cabienes! ¡Mete gol! ¡Ay, yo sí dije que tenía que estar ahí cabienes! ¿No es cierto? Así fue por todo el mundo. ¿Quién te puso las manos del Ecuador? Creo que Fabián Gallardo. Sí. Es una transmisión. Se pone todo, sí. Se le ocurrió. Se le ocurrió y de ahí... La mano se le ocurrió. Entonces yo estoy como guau, así como... ¿Y qué más? ¿Y cuál fue tu mejor...? ¿Y cuál fue tu mejor morida? Porque tú te morías, así. Así que... ¡Ah! Me pego en el obro, ¡ah! En México. Claro. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿En récord? Como cinco minutos. Eso es claro. Es más o menos como los discursos de Fidel Castro. Cuando comienza a hablar nadie sabe cuánto va a durar. Así se murió el pepi macho. ¿Pero cuándo pensar cuándo morirte? O sea... Cuando nos veíamos superados. Sí. ¿Pero sabía el técnico? ¿Tú hablabas? ¿Tú lo hacías solo? No, no. Intentaba, ¿no? Analizar cómo estábamos jugando. Nos veíamos superados. Entonces era el momento de tranquilizar, de podernos hablar, parar el juego para que el técnico dé sus instrucciones. Nosotros hablemos. Pero el árbitro se la huele. Claro. O sea... Ellos saben. No te permitían. Estos eran más exigentes. Pero juegan con esas cosas así como los seguros de vida, ¿no? Sí, sí, ¿verdad? O sea, está lesionado, claro, así como... Tenían que escoger uno entre Alfredo El Triago y Bayron Moreno. Así. ¿Tengo que elegir uno? Sí. Tienes que irte un paseo de Tulcán a Loja en el carro con uno de los dos y uno viene un monstruo y se come a tu mamá. Mejor me quedo en la casa, güey. No, no. Me respeto a Loja. Sí, sí, no, sí, pero... Tienes dos historias con el uno y con el otro. Con el uno de los 20 minutos. En los 11 minutos, en los 12 minutos que no has dicho, ¿no? Sí. Pero con tus muertas también te restaban. También. Pero imagínate, ya había pasado los seis minutos que inicialmente dio. Y me dice que me levante y pitaba. Y me levanté, saqué, lo vi y juegues. Ya, ya, ya. Pero entonces diga uno de los dos. No te quedas. No, no, no. Yo no sé, pero ya uno puede escogerlo como no. O sea, para que pite un partido de tu hijo ya. Qué buena pregunta. Eso lo le sigue a usted. No sé, a mí está el comentario acertado de Bayron Moreno. Aquí hay unas, unas medallas. Casi nada. Venga, venga. Aquí hay medallas. Una, dos, tres, cuatro, cinco nomás. O sea, más que vos. Y falta una. Y falta una. Pero tú vienes, tú las ves, tú las miras, tú... ¿o dónde te guardas los dólares? Porque, o sea, yo completé una 10K y... Y hoy ya me cae la felicidad, o sea. Todos los días paso por aquí. Antes de irme a trabajar, ¿no? Paso por aquí, rezo. Me persino. Y voy viendo todo, ¿no? Entonces, eso me sigue motivación diariamente para enfrentar la vida, ¿no? Entonces, este nuevo reto. ¡No te persino! 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 Él sabe todo, sabe todo. Bueno, nosotros somos bien gorrones de este nuevo programa. No ha cambiado nada. Sé que ya por ahí nos... Muchos dijeron que has cocinado algo. ¿Qué te gusta hacer un ceviche? Las manos de Ecuador se levantaron creo a las 5 de la mañana a cocinar. A comprar, a ver, al mercado. Me tienen sudando, miren. Y nos gusta eso además porque les tenemos así engañados. Entonces, mientras estás comiendo algo que te gusta, tenemos algo para proponer. ¿Podemos proponer algo? Sí. Me invito a un buen ceviche. ¡Muchas gracias! ¿Qué fue a gente eso? ¿Qué fue a gente eso? Nos autoinvitamos. ¡Qué fea gente eso! Bueno, está habladísimo ahora sí y viene la segunda parte. Compartimos un ceviche con las futuras manos del Ecuador. Así que, permiso, ¿no? Ya está habladísimo y el ceviche como tiene que ser con el arroz, ¿no? A ver, como de leche, ¿eh? Sí, preciso. Así que, y cuando ya estés así con la barriga en el corazón contento, te convencemos de algo. Bueno. Me aprovecho, me aprovecho. Muchas gracias. Ustedes en su casa han de pensar, estos pobres no les dan de comer en su casa y es verdad. Venimos a comer en las casas de otras personas porque así es. Nos pasamos del otro programa y vivimos donde alcaldes, ahora vamos donde ministro. Pero siempre comemos, siempre comemos y porque siempre con la comida resbala todo, ¿no? Sí, la falta de creatividad se nos resbala con comida y por eso es lo que queremos ahora. Contarte. Contarte. Contarte primero algo y proponerte algo. Grace. Es una señora de Guayaquil. Ella trabaja con una familia, con Belén y... Robert. Sí, Belén y Robert. Ellos iniciaron, bueno, la encontraron en el Buijo, en San Morondón, debes conocer el sector. Y fueron a buscar una vez a Belén, a una señora que le ayude con su hija, como niñera y como señora de servicio doméstico. La encontró y la llevó a la casa. Y empezó a interesarse por su historia. Su historia es de una persona que su casa estaba a punto de caerse y tuvo que salir. Y por eso estamos ayudando a Belén y a Roberto en su iniciativa de esto, de sin importar nada ni nadie, de convocar a más gente, digamos, o generar esa ayuda, ¿no? De darse la mano los unos con los otros para ayudar desinteresadamente a otra persona. Y así inició esta historia, este programa del trueque para nosotros. Fue un reto y lo aceptamos. Y hemos venido ahora donde a ti, las manos del Ecuador, para ver si podemos truequear esto por algo que sea valioso para ti, algo que a su vez podamos truequear después por una casa. Y por eso tenemos esto. ¿Truequeamos o no truequeamos? Claro. Ahora la pregunta es ¿con qué truequeamos? Ya voy a sacar de mi baúl algo significativo para mí. Te esperamos. 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 No me lo dañen nomás. No, 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 aquí está, aquí está. No, a él. Ah, ya, ya, ya. Ya salió. Te esperas, ya. Quería entregar, este es mi último partido por la selección. Y creo que es muy valioso para mí y obviamente por la causa que es también muy importante. Si llamamos, si llamamos al 911 es para, como es, transporte de valores es, que nos sigan. ¿Dónde vamos a poner esto hasta aquí? En la casa. ¿En mi casa no? No, ¿cómo hago esto? Para la casa de Grecia. ¿En serio? No, no, ¿neño? ¿En serio? Chuta. No, ¿neño? Hijo. Nos llevamos con tu y Pepe Pancho para que venga a cargar. Sí. ¿Y ahora cómo hacemos esto? Con mucho cuidado. De ley. De respeto. Hijo de. Chuta. La vallera, ¿no? Está, no, no, con el polvo de la casa de Pepe Pancho, déjelo más. Está. Está bien, está bien, ahí está. Pero espérate, hay que ser el Rueque. Esto es oficial. Esto tenemos que ser oficial. Entonces, en tus manos queda. Sí, esto es un recuerdo. Sí. Douglas es un gran artista. Entonces, también es algo importante para nosotros. Entonces, tenemos Rueque. Qué bestia. Bueno, bueno, bueno. Lo que pasa es que nosotros, siempre digo esto, pero porque es verdad. Siempre no nos van a creer estas cosas. Nosotros no nos creen. Lo más probable es que crean que nos metimos y nos robamos de esto. Entonces, no sé. Básicamente, hay que corroborar que esto es tuyo. Entonces, por favor. Beto. El vetero. No, yo me voy a verle. Beto, quédate ahí. Yo voy a ver al vetero. Ahí está. Mira, bueno. Aquí queremos contarte. Siempre registramos todos los Rueques para que puedas certificar. Gracias, ministro. Señor ministro, muchísimas gracias. Realmente, les estoy resaltando nuestro programa. Gracias por el despedimiento. No, muchas gracias. Esto es para nosotros increíbles. Realmente, muchísimas gracias. Gracias. Y de eso se trata. Darnos la mano los unos con los otros. Y muchísimas gracias que las manos del Ecuador nos haya dado esta manazo. Muchísimas gracias. Y que no importa el costo de las cosas, sino el valor que le damos a ellas. Y esto es impalable. Es impalable. El parque metropolitano, madrugaditos, pero aquí vamos a encontrar a Don Walter. Esto es lo que traemos. ¿Y esto queremos croquearle por una casa? ¿Rockeamos o no roqueamos Don Walter? ¿Y esto amante? Te das enlace вокруг.